¿Cómo te sentís en este lugar, en este nuevo lugar de política y si extrañas la televisión? Extraño a mis compañeros, mucho, pero por suerte nos whatsappeamos, perdón que estoy usando un barbarismo, de manera frecuente nos pasamos con afecto e información también. No me permite extrañar esta nueva responsabilidad, porque tengo mucha gente trabajando que me recibió muy bien, trabajamos juntos y la verdad que es un grupo lindísimo y tampoco tenemos tiempo. No hay tiempo para extrañar, no hay tiempo para extrañar. Es otra vida, ¿no? Pero es bien interesante, yo tengo todo el entusiasmo todavía intacto, quizá porque todavía no empecé a hacer algunas cosas que quería hacer y lo que hicimos hasta ahora fue mitigación de daños, mitigación, tuvimos que elaborar un presupuesto muy austero, tuvimos que salir a tratar de sostener los apoyos a los artistas, a la gente del carnaval, pero también a la gente del teatro, a la gente de la música, estoy pensando en los convenios de apoyo a las artes escénicas, en fin, hubo que salir a sostener mucha cosa y hubo que ser cauto en pensar, en invertir en cosas nuevas. Lo que pudimos hacer y fue una alegría para nosotros fue enviar el elenco de la Comedia Nacional a Estados Unidos, cosa que nos tiene muy, muy contentos porque inauguraron el Festival de Teatro Latino en Miami y fue con una ovación. Y volviendo un segundito a la televisión, ¿es como una etapa cerrada, la penúltima? ¿Es una etapa cerrada o no es algo cerrado? O sea, ahora estás acá en este presente con todos los desafíos que eso implica, pero quizás más adelante podrías volver a hacer televisión. Bueno, yo no podría decir que no, creo que no. Creo que es una etapa cerrada la de la televisión. Le dediqué 30 años de mi vida. Creo que además cumplí como trabajadora 30 años de una dinámica en la que traté de dar lo mejor de mí. Pero no puedo decir que esté cerrado porque yo hace dos años, un año, y capaz que unos ocho meses no hubiera pensado que iba a estar asumiendo esta responsabilidad pública. Entonces, hay que estar abierto a las posibilidades que se generan. Yo creo que de cualquier manera, después de esta responsabilidad que yo la tomo, más por lo institucional y cultural que por lo político, no creo que haya un lugar para mí en los medios de comunicación después. Está clarísimo. Gracias.